También es cierto que el personaje de Johnny Depp, el rey Luis XV, aquí se muestra también como muy desinteresado por la vida política y por todo lo que está pasando en Francia y esto me parece que es interesante pensarlo porque es justamente como el caldo de cultivo propicio para la revolución francesa que sucedería unos años más tarde y que pone fin un poco también a la historia de Jean Duvary. Es un rey que prácticamente ya en este punto está más preocupado por disfrutar y bueno, eso, por estar con sus amantes. Jean Duvary tampoco es su única amante, él también tiene otros escarceos con otras mujeres. Entonces es un rey que es bastante, a pesar de que genera como cierta empatía y puede caer bien, es un tipo que se muestra de alguna manera como bueno, sí me parece que como rey he dejado bastante que desear y que no tenía mucho interés por de verdad gobernar o por implicarse en las cuestiones de la nación.